señor de los compañeros de Interpol va a quedar ya con ellos para todo lo que tenga que ver con el proceso y ya con las autoridades del gobierno de Estados Unidos para que ustedes sepan en lo que estamos ya entonces ya los informes y pasan a la disposición ¿Listo?